Noé, miren, acá parece que seas un concurso, que yo leo unas cositas de acá de los sobrecitos y el que contesta se gana, ¿qué se gana? Señor, un café, un café se gana, así que bueno, a ver, es un páñaro, es un avión, no es, así está la señora, acá me te le doy un aplauso. A ver, en su corcel cuando sale la luna aparece, ¿eh? Bueno, acá la señorita también un café, sí, y esta, a ver, esta. Atentos, ¿eh? Ustedes lo pueden porque ustedes se acotejaron todo. Titanes en el ring hoy se vuelven a enfrentar con sus músculos de acero y el poder ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Estamos viendo la caja robada y estamos con el director, Gaby. Muchas gracias. Fiorito. Gaby Fiorito, exactamente. Bueno, Gaby, muy lindo, te felicito. Bueno, muchas gracias. Es una propuesta distinta porque en realidad es teatro en formato cómic que está hecho muy poco en Buenos Aires, el teatro cómic. Y bueno, nos largamos con esta propuesta porque nos parecía diferente, nos parecía que el texto daba muy bien con este tipo de personajes, así que ahí estamos. Y este conjunto de artistas, ¿cómo lo conseguiste? Porque realmente estuvieron muy bien, estuvieron realmente muy espontáneos, muy naturales, ¿no? Sí, bueno, Romy Pinto es una actriz que vengo trabajando hace muchos años con ella ya, desde el 2007. Silvina Tenorio es además una gran amiga y también es actriz y teníamos ganas de trabajar juntos hacía un tiempo. Y Cristian Majolo viene de la mano de Romy Pinto el elenco, así que bueno, constituimos ese trío que es una bomba al momento de las funciones. Es una de las tantas obras que hiciste ya, ¿no? Claro, sí. Ya con la compañía El Troqué, que es con la compañía que estamos haciendo este espectáculo, este es el noveno espectáculo que hacemos. Bueno, eso es muy bueno, ya da un historial que es bueno. Y contanos, ¿esto cuánto tiempo va a estar acá en este lugar? Mirá, vamos a estar en principio los sábados que restan de enero, febrero y los dos primeros sábados de marzo. Si la cosa va bien, vamos a seguir en cartel. Seguimos todavía. Sí, señor. ¿Y tenés ya obras nuevas para después? Sí, estoy ensayando, dirigiendo una obra nueva de Eduardo Romner que se llama Miserables y que la vamos a estrenar en marzo en el Celsit, en Moreno 431. O sea que ya tenés todo preparado para lo otro y están trabajando. Sí, señor. Tengo que felicitar a vos, al autor. El autor, Walter Rodríguez, que está por ahí, viene siempre, nos acompaña en todas las funciones y es un gran amigo también. Y felicito a vos, a todo el elenco. Muchas gracias. Y veremos si hablamos con algunas de las chicas ahora. Por supuesto. Pero realmente ha sido muy lindo. Por supuesto. Romy Pinto Úrsula y Silvi Tenorio Mabel. Así que las dejo con ellas. Gracias por la nota. Ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias. En Hacemos Comentarios con esta obra hermosa, caja robada, que realmente había, ¿3 millones había? ¿Cómo era? Había 5, 3, 3 millones. 3 millones. ¿Con quién estamos hablando ahora? Mi nombre es Romina Pinto, soy una de las actrices de caja robada. Mi personaje se llama Úrsula, que es un poco la que pergenia el plan como para robar la caja de una farmacia. Y bueno, entonces para eso invita a su compañera de trabajo, que hace 30 años que está trabajando ahí, a perpetrar la caja fuerte y antes se comunica con el hijo de la compañera, que se llama Jesús. Jesús, lo hemos visto trabajar bien a tu hijo, ¿no? Es tu hijo en la ficción, obviamente. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Silvina Tenorio, mi personaje es Mabel, soy la madre de Jesús y compañera en la farmacia de Úrsula. Y bueno, el problema es que Úrsula quiere usar a mi hijo para abrir la caja fuerte. Entonces, bueno, por un momento está de acuerdo en robarle, por otro no, digamos, pero el plan lo idea ella. Claro, porque ustedes son todos muy honrados. Sí. Especialmente este chico que está acá, que es una barbaridad, te felicito. Mirate allá para que te vean todos, ¿eh? Sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es... El verdadero. El verdadero es Cristian Majolo, el de la ficción Jesús. Se confunden, me dicen Dios, pero es Jesús. Y nada, disfruta acá de jugar con las chicas un poco arriba del escenario. Y de este plan que me invitan a querer robar una caja fuerte y llaman al más inexperto. Serías incapaz. Incapaz de cometer un mal. Incapaz. Incapaz. Incapaz real. Incapaz real. Soy incapaz en todos los cánones. Esto es lo que tiene de linda esta obra, que son realmente tan espontáneos todos, tan naturales, que ha quedado linda, ha quedado linda y la gente tiene que venir a verlos, a conocerlos personalmente, que es otra historia, estar acá es una cosa y otra es contarle a ustedes. Entonces, hemos hecho algunas tomas, algunas, para que la gente pueda ver algo, más que nada. O sea que mientras estamos hablando, están viendo algo. Les agradezco mucho, les deseo éxito. Muchas gracias. Todo lo que nos queda este verano. Así que bueno, han sido ustedes muy atentos y bueno, que disfrutar ahora con otros sábados más. Que vengan al Cubo, estamos haciendo la obra en el Cubo, en Celaya 3053, los sábados a las 22 horas. Están todos invitados, muchísimas gracias. 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 Es una historia que hemos visto recién, muy bien interpretada. Y me dijeron que vos sos el autor de esto. Eso dicen. Buen interés. Eso dicen. Sí, soy el autor. Muy contento, bueno, con lo que han logrado los chicos a través de esta apuesta y de la forma que le dieron vida a los personajes. O sea que han interpretado lo que vos escribiste. Sí, han llevado al extremo los personajes, que es una de las características que si no se juega de esa manera, el texto queda un poco absurdo. Entonces la idea era que ellos lo pudieran disfrutar y plasmar todo eso en la actuación. Realmente los artistas fueron muy buenos. Yo los estuve viendo detalladamente, tanto Jesús, con una calidad desde el principio que asombró, con Úrsula, que también estuvo bárbara, porque realmente fue que con sus gestos, sus formas y su forma de llevar el espectáculo lo hizo bien. Y luego, bueno, Mabel, que es la típica madre que luego se transforma en quien es realmente, ¿no? Sí, sí. Así que eso es un trabajo muy lindo tuyo de escritorio, de pensar y hacer. Y esa creación, tenerla hoy en día puesta acá en escena, en el lugar que estamos, te felicito realmente. Bueno, mucho. Y esperemos que siga escribiendo muchas veces más, ¿no? Es que era la gente, ¿no? Sí, bueno, muy contento. Agradecer a mi profesora, Mariana Mazover, que me ha inculcado todas las herramientas para llevar esto adelante. Y, bueno, sí, hay una segunda parte en curso, así que vamos a ver qué resulta de todo eso. Y bien, contento, feliz con todos. Te felicito y muchas gracias por darnos esto que nos diste. No, a mí, a toda la gente que... Hoy fue bastante gente, no sé si es normal, pero había mucha gente. Hoy hubo mucho público, hoy hubo mucho público, así que contento con eso también. Ojo que era un día muy especial, había muchas cosas que pasaban hoy, sin embargo, la gente vino igual. Y eso es un éxito realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Hacemos comentarios. Gracias.